qué tal mixto youtube como estan el día de hoy traigo lo que es microsoft detiene el desarrollo de windows 10x vamos con el intro y comenzamos ya acumulaba varios retrasos y parece que será definitivo windows 10x no llegará este 2021 y quizás no llegue a ser nunca según explica braxans experto de microsoft la compañía habría decidido congelar el desarrollo de windows 10x su versión para dispositivos con doble pantalla táctil como la surf net esta versión de windows añadía nuevos componentes para adaptarse a dispositivos legables y nuevos formatos como los de surf net sin embargo según se informa microsoft estaría recorriendo su estrategia en una nueva versión de windows como una interfaz adaptada en vez de crear una versión especializada para estos dispositivos desde microsoft estarían simplemente trabajando en una nueva versión de su sistema operativo y también se adapte a ella windows 10 un 20 apunta a ocupar el puesto de windows 10 x cuando tiene que estaba llamado a ser la respuesta de microsoft a cromos una versión más ligera y adaptada a portátiles o tablet en su lugar esta nueva interfaz de windows estaría los esfuerzos de marca se trata de una actualización que promete un rejuvenecimiento visual y apunta al último trimestre del año internamente se conoce como windows 10 un baile y recogería algunos de los elementos que habíamos visto en windows 10 x el desarrollo de windows 10 x y la surf net siempre se ha llevado con bastante secretismo pese a haber mostrado distintos vídeos y haber enseñado su prototipo todavía no habíamos podido probar a fondo este nuevo sistema operativo desde microsoft no han publicado ningún nuevo detalle sobre windows 10 x desde finales del año pasado un estado que según la información de praxon tendría su explicación en que internamente se ha personalizado su desarrollo bueno esto fue todo espero que te haya gustado suscríbete